¿Verdad? Profesor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Vamos a recibir a María Fernanda Vadillo, que está en el violín, a Sildoni Vadillo, también en el violín, a Alicel Vadillo en la quinta, y al maestro Luis Fernando Vadillo en la jarana. Ellos son los pregoneritos de Hidalgo. Un fuerte aplauso para ellos. Un fuerte aplauso para ellos.